Yo tengo un familiar que es renuente a ir al médico y está sufriendo de una enfermedad mental. ¿Cómo es posible yo poder llevar a esta persona al médico o al psiquiatra? Bueno, es una pregunta súper importante porque nosotros en segmentos anteriores hemos hablado que cuando una persona envejeciente tiene algún problema de salud de tipo mental, tiene que tratarse muchas veces como cuando usted tiene un niño pequeño que lo lleva al médico. El niño no quiere ir, pero usted lo lleva a un contra de su opinión. Es una persona que está padeciendo una patología mental con más razón. A veces pasa que si el paciente se pone agresivo, si es este el caso, entonces hay que tomar otras medidas. Hay médicos, psiquiatras, especialistas que también atienden consultas a domicilio y usted pudiera informarse en la comunidad donde usted vive si hay alguno de estos especialistas que acudan a domicilio para que le pongan el tratamiento adecuado, luego por lo menos para estabilizarlo, para sedarlo, para bajarle los niveles de ansiedad o de agresividad y ya luego se le ponga el tratamiento adecuado con el que se va a mantener para toda la vida. ¡Gracias!